Mucha gente piensa que no existe el siempre juntos o que es imposible estar con una pareja toda la vida, pero como en muchas ocasiones los animales del planeta nos sorprenden en muchos aspectos, porque hay animales que por obra de la naturaleza simplemente permanecen por siempre, y hay algunos que mueren de tristeza cuando pierden a su compañero de vida, por eso en este video te mostraremos los 12 animales que tienen una pareja toda la vida. Número 12. Los pingüinos. Muchas personas identifican a los pingüinos como los animales perfectos en el aspecto del amor, son la pareja que representa que se puede estar siempre al lado del primer amor, la hembra y el macho comparten responsabilidades de crianza, es decir, cuando cuidan por igual el desarrollo de sus huevos, se quedan juntos para toda la vida y cuando otro macho intenta seducir a su pareja, los pingüinos suelen ser bastante agresivos. Número 11. Lobos grises. Estos peculiares mamíferos carnívoros y principalmente huraños siempre están en manada, manejan un tipo de orden porque en estos animales hay una formación de un lobo, una loba y sus cachorros, adoptan estructuras familiares parecidas a la de los humanos y protegen fuertemente a la manada, por ejemplo se han estudiado los lobos, donde la hembra se coloca en el cuello del macho, cuando este está por pelearse y eso lo hace con la intención de proteger a su hombre, en caso de que el lobo contrario lo ataque con una mordida. Los machos son los líderes y tienen una pareja siempre y cuando estos llegan a perder a su pareja, se deprimen y mueren solos por depresión. Número 10. Albatros. Estas aves son reconocidas por sus grandes recorridos alrededor del mundo, principalmente en áreas marinas, sin embargo algo muy curioso es que practican la poligamia, esto quiere decir que se aparean con muchas parejas diferentes, algo muy importante es de que siempre regresan con la misma pareja que eligieron para reproducirse, ya que tiene una pareja única y esa va a ser la base de la mayoría de sus crías, estas aves viven máximo 65 años y escogen a su principal pareja desde los 7 años de vida. Número 9. Antílope africano Dick Dick. Es considerado el antílope más pequeño de África, realiza rápidas carreras en zig zag llamadas zig zig o dick dick, de ahí su nombre. Estos animales eligen a una pareja con la que se quedan de por vida, aunque en el caso de los cachorros, a ellos si los dejan a ir a muy temprana edad para que sigan su rumbo y consigan una pareja, que obviamente también debe ser única. Número 8. Guacamayo azul. Esta increíble ave protagonizó la película de Río y se realizó con el fin de mostrar a la gente que se encontraba en peligro de extinción y así concientizar a la sociedad de que es un animal que tiene que estar en libertad y no resguardado en una jaula. Esta hermosa ave se queda con una misma pareja hasta que muere y algo muy curioso es su mecanismo de atracción, la forma en la que el ave macho enamora a la hembra es por medio de pequeños detalles y regalos que le da. La hembra cautiva a los machos por el color y movimiento de sus alas. Número 7. Jibones. Son primates que se caracterizan fundamentalmente por la longitud de sus brazos, los cuales les permite desplazarse mediante el balanceo por las ramas de los árboles. Viven en pareja y tienen un máximo de cuatro hijos, los vínculos de pareja que forman son muy fuertes y en la mayoría de los casos son monógamos, por lo que siempre han llamado la atención de los investigadores, ya que son diferentes por estos aspectos a los demás primates e inclusive a los humanos. Número 6. Caballitos de mar. Este fantástico animal busca solo una pareja para toda la vida, el macho carga los huevecillos durante 45 días y luego nacerán las crías completamente desarrolladas, bueno esto hablando de reproducción, pero durante este periodo de tiempo las hembras van a checar el estado de los huevos diariamente, los tiernos caballitos de mar mueren en pareja, es decir, que cuando uno de los miembros muere por alguna causa, el otro permanece a su lado hasta que lo mata a la escasez de alimentos. Número 5. Los cisnes. Esta ave, elogiada por su sencilla belleza, se aparea toda la vida con solo una pareja y lo cambian solo en casos de que muera o se pierda, a los dos o tres años de edad empieza la selección de su pareja, seducen al sexo opuesto sumergiéndose en el agua y moviendo sus cuellos, una conducta que les ha dado mucha fama es cuando se besan, sus cuellos forman corazones. Número 4. Nutrias gigantes. Las nutrias viven, viajan, cazan, juegan y algunas hasta duermen juntas tomadas de la mano, hacen prácticamente todo en pareja y reciben apoyo de sus hijos mayores para la crianza de los más pequeños. Algo característico de las nutrias es que duermen junto a su pareja tomados de la mano y esto se debe a que tienen miedo de perderse. Si uno de los dos muere, el otro hace acciones para morir, como tirarse de una gran altura, dejar de comer o exponerse a depredadores. Número 3. Lechuzas. Estas aves, confundidas en muchas ocasiones con los búhos, tienen una comunicación que muchas parejas de humanos envidiarían. Sus cánticos nocturnos constituyen llamados entre un macho y una hembra que están en pareja y permanecen así la mayor parte de su vida. Es algo así como una canción de amor que distingue a cada pareja. Aunque muchas veces parezca que están solas, su pareja está observándolos a diferentes distancias y al finalizar su turno nocturno viajan con ellos hasta llegar a su lugar de descanso. Número 2. Los gansos. Los gansos son animales admirablemente leales con sus parejas, por lo que desarrollan relaciones a largo plazo. Esto es como un proceso adaptativo para potenciar la acción de la crianza. Esta ave es agresiva y muy territorial, por lo que si alguien o algo se acerca a su pareja, no dudes en que te atacará en ese instante. Cuando uno muere, el otro se deprime y también se deja morir. Número 1. El cóndor. Este animal, que principalmente es representativo de Bolivia, no por nada se encuentra en la parte superior del escudo nacional. Es particularmente fiel a su pareja, ya que cuando alcanza la madurez, aproximadamente a los 6 años de vida, buscan una pareja con la que pasen el resto de su existencia. Antes de esto, viven al lado de sus padres, algo así como los humanos. ¿Y a ti? ¿Cuál animal te llamó más la atención? Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y active la campanita y así recibas la notificación en el momento en que subamos video. Únete a esta gran familia. Comparte con tus amigos el video y recuerda que esto fue la torre de los datos. Nos vemos en el siguiente video.